El día de hoy regalaremos un vehículo al hijo de Franky, me están listos para esto Denle like si ustedes también les eligieron un regalo en navidad, también suscríbanse al botoncito rojo Y ahora sin más que decir, ya todos suscritos y hayan dejado su grandísimo like Vamos a regalarle ese auto Vean el hijo de Franky viendo la televisión ¡Wow! ¡Estos tiendes locos! ¡Ven, eh! ¿Qué pasó aquí? ¿Se lo está comiendo en el sillón o qué onda? Vean, es idéntico, le voy a decir que me siga Quiero mostrárselos a detalle para que vean que es totalmente idéntico Ahí viene, ¿no? Eh, oye Eh, soy nuevo, ¿no? Soy nuevo Miren nada más quién está aquí, o sea, se viste igual que nosotros Es Franky Jr. ¡Ey! ¡Franky Jr.! Sí, es cierto, miren Me va a seguir y todo, vente ¡Epa! Me voy a cambiar igual que él Pero lo que él no sabe es que el día de hoy le vamos a estar regalando un vehículo Gracias a todos ustedes Entonces, eh, me voy a cambiar, me voy a cambiar Ya él se va a quedar aquí, ya él se va a quedar Yo me cambiaría porque tenemos que ir por un poco de dinero Y a comprar el auto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal nos va Me voy a intentar cambiar como él Pero bueno, como vamos a hacer un trabajo especial Smoking Porque esto viene epicardo, eh ¡Familia! ¡Hoy se come! Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar marcha ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, hijo! ¡Lo siento, hijo! ¡Lo siento! Esto está bien, tranquilos, tranquilos Él está bien, se va a ir a ver la televisión Yo me iré a conseguir ese dinero ¡Vámonos! ¡Oh! Esto no se lo sabían, eh Me lo compré de Navidad, hermano ¡No, no, no, no! ¡Te tienes que quedar en la casa, Junior! ¡Junior! ¡No me puedes acompañar! ¡Vamos a hacer un trabajo especial! No, creo que ya todos saben a qué me refiero ¡Vean nada más esto, Junior! ¡Cuida la casa, hijo! ¡Wow! ¡Se viene auto nuevo! ¡Está cool! ¡Está cool, cool, cool! Señoras y señores Paso número uno Robar el banco Paso número dos Escapar de la policía Paso número tres Ir a comprar el auto Y paso número cuatro Entregárselo al pequeño Jimmy Ya le regalamos un auto a Jimmy Que está muy padre el auto La verdad está muy cool Es el hijo de Michael Lo dejamos por aquí Lo cerramos Me llaman, si viene en tránsito, por favor Nosotros vamos por aquí lentamente Sí, sí, ahí está mi estrella o esponja Y ahora simplemente vamos por aquí E iniciamos con esto Porque el dinero lo necesitamos Así que ¡Pum! ¡Oh, what! ¡What! Cuatro y señores Me tengo que apresurar lo más rápido posible Al piso, al piso, hermano Al piso Que nadie se mueva ¡No! Ya le ha llamado Ya le ha llamado a la policía Tenemos que apresurarlo lo más rápido posible ¡Abre la puerta! ¡Uy! Tenemos que poner cargadores térmicos ¡Oh! Ok, ok No pasa nada Yo tengo todo bajo control, amigos Ahí va ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está ahora Yo simplemente me preparo un poquito Ahí está ¡Qué bonito! Miren esto ¿Quién fue? ¿Tú fuiste? Te voy a dejar vivo, hermano Te voy a dejar vivo Pero porque soy buena persona nada más Ahora nos enfocamos Tenemos que sacar todo el dinero del banco Ahí va, ahí va, ahí va Perfecto Vamos a hacer pacientes Excelente Lo tenemos Y ahora nos preparamos Por si acaso llega a haber alguien aquí abajo No, no, no A mí A mí no, eh A mí no Ya soy todo un profesional Ahora tenemos que hackear la terminal Perfecto, sin problemas Esto lo hacemos súper, ultra, mega, rápido ¡Tututututu! Ingresamos Uno, dos, tres, cuatro ¡Oh! Clave secreta, eh ¡Uf! Este nivel de seguridad está bueno ¡Uf! 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 No puede ser Si me equivoco Con uno se regresa ¡Uf! ¡Uf! Vamos, vamos Si se puede ¡Ah, no! El segundo El tercero El cuarto Quinto ¡No! Cuarto Y ahora Quinto ¡Uf! Van cada vez más rápido, eh Van cada vez más rápido Lo tengo ¡Uf! 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 ¡Vamos! Ahora Tenemos que abrir esto, eh Aquí vamos la terminal súper rápido Pues somos profesionales ¡Wow! Se ha abierto la bobina ¡Uf! Ahora ponemos otro térmico Otro desintegrador térmico Vean nada más Qué calidad, ¿no? HD 4K Y ahora sí Agarramos todo el oro posible Todo esto es para poder comprar El nuevo auto Del hijo de Frankin Y así mismo Si este video llega Más de 15.000 likes En tres días Le compramos una nueva casa Al hijo de Frankin Y lo hacemos millonario No sé Yo simplemente lo digo, eh Yo nada más lo digo Ok, el auto cuesta Alrededor de 3 millones de dólares Entonces tenemos que agarrar Un poquito más por acá Un poquitito Un poquitín Un poquitín Nada más Ahí vamos, eh Dos millones Dos millones Y medio Perfecto Más o menos Nos va a quedar un poquito de dinero Para luego ver Qué hacemos, ¿no? Ahora Escapamos del banco Creo que dejé mi Bugatti en frente Pero tengo por seguro Que No me detienen No, no, no Ese auto llega como 8.000 por hora Más o menos Lo tengo modificado Y ahora hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado ¡Cállense todos! Bueno, es que nadie me estaba hablando Lo siento, lo siento Nadie me estaba hablando No puede ser Toda la policía Está aquí Poderé sobrevivir Vamos a intentar Salgo del banco Salgo del banco Salgo del banco Y ahí está mi Bugatti Esperándome Corre, Franky No puede ser, hermano Tómala Tómala Y ahora Nos vamos Con super ultra mega turbo ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Qué cool! ¡No! Vamos a atirar ¡Vamos! ¡No! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Tengo que frenar por aquí Ahora me pongo en posición Y ¡Nos disparamos! ¡Vámonos! ¡Salimos! ¡Ey! ¿Qué onda con la policía? Nada más por robar ¿Cuatro millones? ¿Se enoja? ¡No! 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 ¡No me parece legal! Tenemos que perder a la policía Esa es nuestra meta Les dije Paso número dos Nadie nos detiene ¡Wow! ¡Retenes! ¡No pasa nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 ¡Pobre Bugatti! ¡No! ¡Pobre Bugatti! Tiene algo muy bueno Que es muy rápido El problema es que es muy difícil De controlarlo O sea Tiene sus pros y sus contras Creo que me voy a estacionar Debajo de este puente Aquí la policía La voy a perder 100% ¡No te vayas al agua! ¡No te vayas al agua! Nos metemos justamente por aquí Donde no nos ve prácticamente nadie Ni el papá Pero bueno Nos esperamos aquí tranquilamente Están pasando por arriba Están buscando Pero miren No nos van a encontrar Esto está muy genial Pero luego auto de Junior ¿No? De Junior va a estar súper genial Ya quiero que lo vean Ahorita vamos a ir a comprar En cuanto pierdo la policía Que es cuestión de segundos La verdad Ya ¡Wow! ¡Wow! ¡Les dije! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no 4 millones en el banco O sea, ahora No vamos a comprar el vehículo No vamos a comprar el nuevo vehículo De Junior Junior Franklin Por cierto Por cierto Por cierto Pónganme un nombre aquí abajo ¿Cómo quieren que le llamemos a Junior Frankie? Creo que está muy largo el nombre Así que Ustedes comenten aquí abajo Cómo le ponemos Entramos por aquí Hacemos papeleo Firmamos Y el carro Que es Nuestro Hay que esperar que vengan ¿No? ¡Wow! Vehículo comprado Vean esto Este es el nuevo auto Para el hijo De Frankie Salimos por la puerta grande Dejamos el Bugatti por ahí Es más Hay que ver ¿Cuál les gusta más? ¿El nuevo auto Del hijo de Frankie? ¿O el auto que tiene Frankie? ¡Wow! No, es que el auto que tiene Frankie O sea Es una belleza Me encanta Me encanta Pero ahora Lo dejamos este por ahí Nos dirigimos a la casa A entregárselo Pues al pequeño Junior ¿No? Al pequeño Junior He llegado a la casa No quiero que Junior se dé cuenta Es más Lo voy a acomodar De una forma Que se vea bonito A ver Lo vamos a como poner Como por aquí Vean Vamos a tener El mismo pañuelo Y todo Van a ver Se van a dar cuenta Junior Junior Ahí está ¿Dos Juniors? Esperen Yo solamente tenía un hijo ¿Qué ha pasado aquí? No puede ser No puede ser Creo que está bugueado Sí, que no con el pánico Estaba bugueado Estaba bugueado Ven Junior Ven, ven Tenemos el mismo pañuelo Y todos nos parecimos Un buen Dígame si se parece o no Ven, ven, ven Feliz Navidad Hijo mío Mira nada más Qué belleza Wow Creo que está muy feliz ¿No? El Kun The Junior Acaba de empezar a bailar Pues bueno Bailamos también nosotros El baile del regalo ¿No? No El Kun The Junior El Kun The Junior El Kun The Junior Chau.